Tengo que estar la colorada Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Sepa, que lo tengo todo en regla Sepa, que las cuentas no me quiebran Sepa, que solo tengo un mapa Y tengo el frato de una perra Si está claro, si es faleno, es pa' pescar algo No quiero riñonarme y encima está sin un pavo Yo me he visto por los pies Me lo estoy currando, me lo estoy currando Me lo estoy currando, me lo estoy currando Soy una mujer de recursos chulo Esto sube la acción, saliva, leche y truco Yo marco el minuto Me hago tiras buzones con la bomba que me tira Los mamelucos y disfruto Eso sí Eso sí Tengo lo que tú quieres Como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Y de quién eres me importa Ni qué bebes, ni de dónde vienes Al lío Tú que tienes Los gustitos me los llevo pa' la casa Hijo que quieres Hijo que quieres ¿Dónde está mi estilo? ¿Dónde está mi ruina? Quiero más Romero Lo vuelo Tú me hueles En queriendo todo se puede Échale huevo Está en el punto de mirar Y mira, sigo viva Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Ve, como lo sabía yo Tengo lo que tú quieres Otra vez yo, 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 yo Y yo, y yo, y yo Y más yo Pero lo digo todo A buen entendido Cantan canciones que lleven mi nombre La gloria será pa' quien la corresponde Yo le llevo flores, ella se tatúa mi nombre Más natural que follar, oro y vino rico pobre Mi madre me educó hasta donde pudo Y luego me dio su escudo, no voy a salvar el mundo Salvaré mi culo y lo que me dé la gana Un mensaje tan egoísta que tú lo haces Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Ve como lo sabía yo, tengo lo que tú quieres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.